Loli, en efecto, nos encontramos en esta zona de la zona conurbada de Puebla, y es que a pesar de las copiosas lluvias que se han estado registrando, aún a pesar también de todo esto que hemos vivido, que podríamos imaginar que la presa estaría desbordando, pues no es así. Estamos haciendo en estos momentos un recorrido también con el dron de N-MAS, y lo que podemos corroborar es que, aun cuando sí hay una mayor presencia de agua, no ha alcanzado un nivel, digamos, mínimo adecuado, es decir, todavía es muy bajo, lo que se puede apreciar es prácticamente un espejo de agua, evidentemente las lluvias no se están reflejando, al menos en este punto, considerando además de la dimensión importante que tiene esta laguna de Balsequillo, sin embargo, lo que sí se percibe, y esto me parece bastante preocupante, es el mal olor, es decir, las descargas, aún con la poca agua, digamos, que se registra en el aspecto pluvial, lo que está llegando, pues son todas estas descargas, que van a los distintos brazos, y afluentes, que llegan justo aquí a Balsequillo, y esto está generando un olor verdaderamente pestilente, es decir, lo que sí comienza ya a incrementarse en esta zona son las aguas negras, y es un foco de infección, evidentemente es un problema que no es tan claro regularmente, con la enorme cantidad de agua que también almacena esta presa, digamos, agua, si no limpia o si no cristalina, si es agua, digamos, estamos hasta cierto punto con menos contaminación, porque mucha de esta precisamente previene, proviene de los mantos freáticos, proviene de las lluvias, y pues de alguna forma también llega a mezclarse con las aguas negras, sin embargo, con esta escasez, con esta sequía, que se ha dado aquí en Balsequillo, pues lo que abunda realmente son las aguas contaminadas. Es una lástima, y ojalá que la gente, quienes trabajan y viven por esa zona, pues no contaminen y la mantengan, hay que esperar obviamente a que llegue a su nivel. Muchas gracias Héctor.